El ratón que quería comerse la luna de Laura de Betach Ratatá era un ratoncito redondo como un pompón que andaba siempre trotando en su caballo de madera hecho con un escarbadientes. Las riendas eran un largo cabello robado por Ratatá a las trenzas brillantes de una niña. Una noche encontró un pedazo de queso en medio del campo donde generalmente no hay pedazos de queso. ¡Uy, uy, uy, uy! dijo Ratatá muy contento. ¿Y esto? Y miró para arriba buscando de dónde había caído y vio la luna. ¡Uy, uy, uy, uy! dijo. La luna es de queso. ¡No me había dado cuenta! Y desde ese día iba y venía durante la noche al galope siempre con la nariz apuntando al cielo. ¡Es un enorme queso! pensaba. Que se hace chiquito y vuelve a crecer. Los amigos discutían mucho con Ratatá. Le explicaban que la luna estaba hecha de luna y no de queso. ¡No ves! le dijo un día Ratón Bigote. ¡No ves que si fuera de queso nos caerían a la tierra muchísimos pedazos! Ratón Bigote era muy amigo de Ratatá y lo entendía bastante. Cada ratón es dueño de creer que la luna es un queso, decía, y cada ratón es dueño de pensar pensamientos. Ratatá ya no llevaba el apunte a los demás ratones y a sus juegos chillones entre las violetas. Un día decidió subir de alguna forma a buscar el gran queso. Cerca de la laguna había un álamo muy alto que hacía agujeros en las nubes. Ratatá dejó su caballito apoyado en un pasto y subió, subió, escalando el álamo, rompiendo palitos que hacían plic en el agua. Las ramas le raspaban la panza. Casi, casi no podía respirar. Cuando llegó a la punta del álamo, vio al gran queso tan lejos como de costumbre. Por más que estiró, la patita estiró, no lo pudo tocar. Bajó despacio y sentado sobre un hongo blanco, rabió y lloró, mojándose los bigotes con las lágrimas. Ratón Bigote le habló de los aviones, pero tampoco. Y tampoco le sirvió trepar a un nogal de cien años, ni tratar de volar en un paradero. Ahí andaba Ratatá con su problema arrastrando la cola. Ya iba a llegar el invierno. Las hojas doradas se tumbaban a dormir sus sueños concrujidos. Muchas fogatas bordaban con humo el aire de la mañana. Y los ratones necesitaban comida para pasar tranquilamente los meses de frío. Se reunieron un día en el hueco de un árbol con mucho olor a madera fresca. Ratones, dijo Ratón Bigote, la solución será conseguir uno de esos enormes quesos que están en el sótano de la granja verde. Ahí tendremos comida segura. Bueno, bueno, chilló otro, pero para conseguirlo hacen falta ratones. El queso es pesado y además hay que distraer al gato. En ese momento llegó Ratatá con la cabeza baja y la cola tristona. Ratatá, le dijo Ratón Bigote, necesitamos ayuda para sacar un queso del sótano. Así tendremos comida para el invierno. Ratatá frunció el hocico. Quiero probar aquel queso, que debe ser más rico, dijo señalando el cielo. ¿Quién me acompaña? Pero ningún ratón quiso. Todos decían que la luna era de luna y no de queso. Sea como sea, yo iré a ver de qué es. Y si la luna es de queso, los llamaré para que me ayuden a bajarla. ¿Estamos? Estamos, dijeron los ratones. Y si no es de queso, ¿nos vas a ayudar con el queso del sótano? Estamos, dijo Ratatá. Una mañana plateada, Ratón Bigote le habló del chico del barrilete rojo. Le contó que le contaron que alguien había contado que ese barrilete subía hasta rozar la luna. Ratatá no esperó más. Espió al niño desde una matita de menta y en una pirueta del barrilete que estaba subiendo, el ratón se prendió de la cola y la escaló hasta llegar a la cara roja del barrilete. Subieron, subieron, subieron. Ratatá tenía un poco de miedo. ¡Al fin! ¡La luna! Balanceándose el barrilete rojo empezó a coquetear y hacer firuletes cerca de la luna. Y de repente, ¡pácate! Ratatá había caído sobre una llanura de luna amarilla. ¡Chui! Dijo con un escalofrío. ¡Eso era la luna! Una gran llanura dorada, algunas colinas y mucho frío. Ratatá lamió un poquito del suelo y frunció el hocico escupiendo arena. ¡Qué lástima! ¡La luna está hecha de luna! Pero a pesar de todo, Ratatá estaba muy contento de haberla conocido. Desde allá arriba pensó en sus compañeros. Con la punta de la cola escribió Ratatá en la superficie dorada para que se supiera que el primero en caminar sobre la luna fue un ratón. Y saltó al barrilete que pasaba por ahí cerca. Cuando aterrizó, encontró a sus amigos preocupados porque no veían a ningún ratón en el centro de la luna. Ratatá les contó que era enorme y que estaba hecha de luna. Después, hablaron del queso del sótano. Y además de hablar, lo sacaron entre todos como si fuera un enorme monumento. A la luz de la luna, claro. Aquel fue un invierno muy frío. Las fogatas murieron y los árboles, solos, se pelaban con el viento. Pero Ratatá, Bigote y sus amigos estuvieron muy bien en sus cuevas. Quesó sobre los platos. Contaban cuentos de chicas y chicos, mientras las chispas de sus fueguitos hacían trip, chip, chip, trip, chip, chip. Y colorín colorado, colorado, colorín, el ratón que quería comerse la luna, de Laura de Betach, llegó a su fin.